A través de redes sociales, varios usuarios de la gasolinera que se encuentra en una tienda comercial al norte de la ciudad, en la intersección del Boulevard Colosio y Boulevard Becarranza, reportaron fallas en sus vehículos luego de cargar combustible en este punto. Esta gasolinera es muy concurrida por varios usuarios de la ciudad ya que el combustible es más barato que en otras partes de la ciudad. Sin embargo, desde el pasado fin de semana en este establecimiento y en el de otros estados de la misma compañía, se han presentado reportes de que tras cargar combustible los vehículos comenzaron con un cascabeleo extraño. Algunos usuarios incluso comentaron que llevaron su automóvil a revisión y les dieron a conocer que esto podría ser consecuencia de basuras en la gasolina o gasolina contaminada. Sin embargo, esto no ocurrió en todos los usuarios que surten gasolina en este punto, ya que desde el fin de semana que comenzaron los reportes en redes sociales se ha tenido una influencia normal en dicho establecimiento, además de que no se han presentado quejas de manera formal en contra de la gasolinera. No obstante, algunos usuarios aseguran que su vehículo sí falló a raíz de comprar gasolina ahí, advirtiendo a otros usuarios consumir en este lugar. Para el enlace 13, informó Christopher Vanegas.